En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Este año que comienza, queridos amigos, muestra una particularidad completamente desconocida para los colombianos. Y es que los bandidos de las FARC forman hoy parte del gobierno. Pero no cualquier parte del gobierno. Es un elemento decisivo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo también. La famosa Comisión de Seguimiento, que está prevista en el acta final, en el acuerdo final celebrado con las FARC, es desde ahora y desde finales del año pasado, la que determina qué leyes se le presentan al Congreso para su consideración y cuál es su texto y qué es aquello a lo que el Congreso debe decir sí o decir no. ¿Quién tiene el poder en Colombia? Esa Comisión de Seguimiento. Esa Comisión de Seguimiento también revisa las decisiones que vaya a tomar el presidente de la República en desarrollo de las facultades extraordinarias que le han concedido a través de una ley de alcances bien discutibles. Pero el presidente de la República no tiene autonomía para decidir cuál es el contenido de sus decretos. Se los tiene que consultar primero a la Comisión de Seguimiento. Es decir, ¿a quién? Es decir, a las FARC. No cabe duda, las FARC son dueñas y señoras del país. ¿Esto de dónde viene? ¿Esto cómo empezó? No podemos ser tan olvidadizos como para dejar de recordar lo que ocurría el 7 de agosto del año 2010. El presidente Álvaro Uribe Vélez estaba entregando a un país en paz. Un país donde él mismo decía la culebra estaba viva, pero bien metida entre la selva. De allá no podía salir. Los guerrilleros de las FARC no podían armar sus campamentos en las vecindades de los cultivos de coca, como tienen que hacerlo para vigilar a los cocaleros y para sacar después el producto, porque sabían muy bien que los bombardeaban. Los bandidos de las FARC habían visto disminuir sus cocales de 175.000 hectáreas a 40.000. Es decir, a menos de la cuarta parte. Esa era su situación por lo que respecta al negocio más brillante que tenía. Explotación del oro en los ríos. Estos, como lo hacen ahora con unos rendimientos fabulosos, eso no existía en la época de Álvaro Uribe Vélez. No se podían dejar sorprender por las autoridades, porque inmediatamente eran extraditados a los Estados Unidos. No podían correr el riesgo de que el gobierno nacional les sorprendiera sus bienes, porque con la ley de extinción de dominio a toda marcha los perdían en un santiamén. Su situación, llamémosla militar, era sencillamente desesperada. No tenían armas ni capacidad de combate para enfrentar al ejército cada vez más activo, cada vez más claramente victorioso. Entonces, ¿qué pasaba con ellas? Que se habían tenido que ir. Algunos todavía permanecían en la selva muy pocos y muy poco tiempo. La mayoría estaba en Venezuela, refugiados en unos tristes cambuches que formaban un caserío lamentable. Allá estaban. Allá les pasaron revista a todos, como Luis Alfonso Hoyos lo denunció ante la Organización de Estados Americanos. Allá estaban en Venezuela. Algunos en el Ecuador, y unos poquísimos, permanecían en las selvas de Colombia en una situación militarmente catastrófica. Eso era lo que había el 7 de agosto del año 2010. Y hoy, esos mismos sujetos son los que decidan la suerte del país. Los que dicen qué leyes hay que dictar y cuál es el contenido de ellas. Entonces, ¿cuáles decretos puede expedir el presidente de la república? ¿Quién se los tiene que consultar previamente? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Hubo un cambio en la correlación militar tan fuerte que estos hombres vencidos, derrotados, fugitivos, se convirtieron de pronto en los amos y señores del país? No, por supuesto que no. Eso no existió. Entonces, se pregunta, el más elemental y el más simple, ¿qué ocurrió en Colombia? ¿Qué pasó para que los vencidos de ayer se conviertan en los amos y señores de hoy? Simple y llanamente que el presidente Juan Manuel Santos les entregó el país. Eso que hemos denunciado tantas veces. Esa es la verdad. A los que estaban refugiados en Venezuela se los llevó para Cuba a vivir como unos príncipes medioevales en el único sitio que conservaron los Castro en la Habana, en la Habana Vieja, y que era reflejo del viejo esplendor de la era Batista. Allá vivieron. Por cuenta suya, querido contribuyente. Por cuenta de todos nosotros. ¿Cuánto costó eso? Nunca lo sabremos. Sergio Jaramillo lo oculta como oculta sus peores crímenes. Así pues, que estos personajes salieron para la Habana y Santos resolvió convertirlo en sus interlocutores. Diríamos los que tenemos el resabio de recordar el Código Civil que eran los contradictores legítimos del régimen actual. ¿Cómo y por qué? ¿De dónde unos hombres derrotados y vencidos se convierten, dice, en la contraparte del Estado colombiano y en aquellos que con el Estado colombiano van a definir las nuevas reglas de juego las que tiene que someterse el país entero? Eso no tiene explicación lógica ninguna. La explicación que tiene, la lamentable explicación que tiene, es que Juan Manuel Santos les entregó la República. ¿Por qué lo hizo? Puede ser por torpe o puede ser simplemente por mañidoso. A Santos alguien le sopló al oído que si lograba hacer un acuerdo con las Farc y venderlo como el gran triunfo de la diplomacia contemporánea pasaría a la historia y acaso alcanzaría hasta un premio Nobel. Probablemente le dijeron eso. Y engolosinado con semejante perspectiva reivindicó a unos hombres derrotados y vencidos para convencerlos en la contraparte del gobierno nacional. Y mandó a unos personajes suyos, unos personajes a quienes les tenemos muy poca simpatía porque merecen muy poco respeto. El señor de la calle, el señor Sergio Jaramillo. Lamentablemente, el general Jorge Enrique Mora, dueño de tantas victorias y de tanto respeto del país que resolvió jugárselo todo la memoria y el respeto en estas lamentables equivocaciones de La Habana. El general Oscar Naranjo personaje supremamente turbio con unas actuaciones que el país no le ha demandado suficientemente Ese era más o menos el equipo que tenía Juan Manuel Santos en La Habana. Y pasaron los días y pasaron las semanas y pasaron los meses y pasaron los años. Y el equipo se seguía reuniendo. ¿A qué? No sabemos exactamente. Como eran reuniones a puerta cerrada. El libertador decía que a la sombra no trabaja sino el crimen. Pues bien, este es el caso. A la sombra, a escondidas del país estos hombres estuvieron reunidos y hablaron y hablaron y hablaron según dicen a lo mejor ni hablaron y finalmente salieron con un documento que llaman el acuerdo final de 270 páginas para que el pueblo colombiano lo refrendara. Y el pueblo en un acto de independencia que lo honrará para siempre en una gesta casi sublime en la que enfrentó todo el poder del Estado todo todo el dinero del Estado toda la publicidad del Estado el pueblo los derrotó. Todo lo que consiguieron después de semejantes inversiones fue el 17% del electorado. Mucho para tan menguada causa pero fueron derrotados. Y después de haber estado vencidos después de haber estado refugiados bajo el régimen de los peores criminales de América que son los Castro Fidel por entonces vivo y Raúl después de todo aquello acaban presentándole al país un acuerdo final donde se reglamenta lo todo lo imaginable que puede reglamentarse en un acuerdo de esta naturaleza reforma agraria integral manejo de los cultivos ilícitos y de las drogas manejo de la política territorial en fin cuánta cosa había y el pueblo los derrota los derrota otra vez y ahí sí de derrota en derrota hasta la victoria final una vez que fueron vencidos en las urnas Santos los recoge y con una sucesión de trampas que el país no puede olvidar los convierte en los grandes personajes y les entrega a la nación las 310 páginas de basura dialéctica y retórica que contienen el acuerdo final señores son nuestra perdición nos quitaron la nación nos la robaron y estos bandidos ayer derrotados estos bandidos ayer fugitivos estos bandidos ayer despedazados por las fuerzas gloriosas de nuestro ejército emergen como los dueños del poder aquellos a los que hay que consultarles las leyes y hay que consultarles los decretos que tienen fuerza de ley aquellos que van a ir a los campos con armas para ver cómo evoluciona su reforma agraria integral aquellos a quienes se les dan curules gratuitas emisoras de FM con inmenso poder de exposición ante los colombianos en todas las regiones del país esta es la historia señores esta es la historia de nuestra humillación y de nuestra amargura la historia de cómo un hombre vanidoso de cortas luces es la verdad pero lo que le falta en luces le sobra en vanidad logró convertir unos derrotados en los vencedores y a ellos les entregó la nación este año que comienza lo viviremos bajo el síndrome aterrador de unos vencidos que se convierten en los grandes vencedores y en los dueños de la patria esto no podrá seguir así por mucho tiempo y alguna cosa va a pasar esto no puede continuar de esta manera y la lógica política termina por imponerse pero mientras tanto las FARC son dueñas de Colombia que duro es decirlo pero más duro comprobar que es verdad acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana 26 minutos